Música Pues que me procura polémica manerek fort Tu gente espiaja metbo ti da procura error Na jardín boja sola me imborre el tiver sheit flor Pues que a mayor di cont historia ainda pior Mas malbo t'fala mas bembo t'acreser mist Aji coche pach post gada pa crist Mas de boja historia voy que a té ningún registro De tanta falencia dura es pensado e primer ministro Na internet cara mau, diferente street Cuando este encontro voy comedia andén que escribí Enquanto voy a continuar a falar mal de tu DMC Mi jam hace otra que espira joyas progredir Continúo a te rugir y lo que voy a fingir Rima verdadera inunda pues gatina te decir No tengo el mensaje que voy a dar te proibir Que profundidad un rima que te cabe en el momento piquení Continúo a te dapadón a mi polxecat De ton merda vot fa la merda ta ben fundat Vota frustrat Marigames te paga pa bo ego descontrolat Nunca votif objetif, coletif Vot crepe stop que el merito que nunca votif Vota maje patribit Tras fofo que levi andat Vota lento vete escondit Kat importazi bot odiam Bo odio nunca foi correspondit Esculpa Mi vez a gata ben matam Embora con más retunt fazeña traboi Más mal bot desejam Continúo a te aparenta Boz amico es pior inimic Boz intxadur esta polla Bojima te servizo pa boeg infla Boz amico de turismo nazi Vos pov gata beneficia Boz amico de petróleo Sende fos Tenta cuspi falla pa mi Quien ta quemai bolingon Hmm Es contraímos Boz amico de un biliet 14 escuto Chate engananos Mani es grandeza delirante Boz que te enfra más inteligent De chamo de people de ignorant Boz crecer más que tu gent que lat Vot cop distante Que con más vot intenta el mud menos Vot ganabual cans Continúo a te dapadón a mi polxecat De ton merda bot fa la merda Ta ben fulgat Boz ta frustrat Ma ninguno este pa grapa Bo e vos controlat Nunca botif objetif Colletif Bo crepe stop que el merito Que nunca botif Boz amas e patrifit Tras fofo que le viandat Boz talent frascondit Boz ta frustrat 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 Boz ta affirma Gracias.